¡Mamá! ¡Papá! ¡Bingo! ¡Lui! ¡Lui! Ok, ¿qué más tenemos aquí? ¡Para Tío Stripe de la abuela! ¡Oh, qué bien! ¡Aquí tienes, Tío Stripe! ¡Gracias, Louie! ¡Oh, el mejor chef del mundo! ¡Gracias, mamá! Oye, pensé que yo era el mejor chef del mundo. ¡Los dos lo son! Este es de Bandit para la abuela. ¡Te lo envío, papá! ¡Gracias, Bandit! De nada, mamá. ¡Oh, qué es esto! ¡Ay, es una camiseta! ¿Qué dice? Espera, me pondré los lentes. ¡Espera! ¡Me pondré los lentes! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Sí, un maletín de adoctor! ¡Ah! ¡Es un flotador de isla! ¡Pizza! ¡Oh, sí! ¡Pelotas de tenis! Para Bluey de mamá y papá. ¡Oh, es para mí! ¡Gracias, mamá y papá! ¡Oh! ¡Oh, me encanta! ¡Te llamaré Batobi! Creo que es todo. ¡Terminamos! ¡A nadar en Navidad! ¡Sí! Este episodio de Bluey se titula Nadan de Navidad. Permíteme presentarte a mi familia, Batobi. Ellos también son tu familia. ¿En serio tú sabes cómo hacerlo crocante? Lee mi delantal. Tía Stripe, él es Batobi. ¡Hola, Batobi! ¡Mucho gusto! ¡Oh! Espera, Batobi. Me están soplando hacia la piscina. Entonces, ¿qué esperas para...? ¡Oh! Y ella es mi prima Sox. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! No te preocupes. Ella les hace eso a todos. Vamos, Muffin. Se te hace tarde para el trabajo. ¡Ah! ¡Tengo que desayunar! Ella es mi prima Muffin. ¡Hola, Batobi! Lo siento. Tengo que irme a trabajar. El ferry ya se va. ¡Ah! ¡Ya es tarde! ¡Ah! ¡Bye, niños! ¡El avial! ¡El avial! ¡Cruzo la puerta! ¡Ah! ¡Atención, pasajeros! ¡El ferry se va! ¡Ah! ¡Adiós, niños! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Hurrá! Muffin está un poco ocupada. Vayamos a conocer a Bingo. Ella es mi hermana Bingo. Bingo, él es Batobi. Es su primera Navidad con los Healers. ¡Hola, Batobi! ¡Este es Batobi! ¡Nada con el cocodrilo! ¡Aléjate de Batobi, cocodrilo! ¡Es su primera Navidad con los Healers! ¡Botbin, ayúdalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hace llegar con los carras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va, Robin! ¡Ah! ¡Batobi! ¿Estás bien? Tal vez te vas a conocer a mi papá. Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 Papá invita las jugadas clásicas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Papi, él es Batobi. ¿Cómo estás, Batobi? ¿Quieres hacer atrapadas clásicas? ¡Batobi! ¡Lo tengo! Debes observar bien la pelota, amigo. Oh, Batobi, siento mucho que papá haya roto tu brazo. Trixi, puedo hacer el aderezo si gustas. Estoy bien, Cris. Tengo suficientes sobres. No, permíteme hacer uno casero. Tía Trixi, ¿puedo tomar una toalla para Batobi? Oh, abuela, ¿podrías traer una toalla para Bluey, por favor? Oh, claro. Te mojaste, Batobi. Papá se lanzó sobre él. Ay, cariño. ¡Abuela, no! ¿Qué? Tiene un brazo roto. Ay, no puede ser. No lo sabía. Lo siento mucho, cariño. Oigan, el tío Rat y la tía Frisky están llamando. Stripe, ¿estás seguro de que puedes hacerlo crocante, amigo? Lee el delantal. Me gustaría que estuvieran aquí. Sí, a mí también, mamá. ¡Ah! ¡Era lo que recibí de Navidad, tío Rat! ¡Guau! ¡Mira eso! Oye, Muffy. Oigan, ¿dónde está Bluey? Lamento que haya sido un día difícil, Batobi. Espero que todavía lo estés pasando bien. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Quieres ir a casa? Oye, Bluey, mira quién es. ¡Frisky! ¡Hola, Bluey! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Frisky! ¿A quién tienes ahí? Él es Batobi. Pasará su primera Navidad con los Healer. Ah, ¿y cómo va todo? Bueno, no muy bien. Lo atacó un cojadrilo y después papá le rompió el brazo. Y luego la abuela lo sacudió todo. ¡Ay, qué mal! Ya quiere irse a casa. Dice que mi familia es muy ruda. A ver, permíteme hablar con él. Oh, ok. Mucho gusto, Batobi. Soy Frisky. También soy nueva en la familia Healer. Y sí, efectivamente. Están un poco locos. ¡Oye! Pero, dales una oportunidad. Ya verás. Sí, pero no fue por eso que voté por él. Stripe, esto es crocante. ¿En serio? Que están llenos de amor. Ah, Batobi, ¿dónde están mis llaves? ¡Rápido! ¡El Perry se va! ¡Ah, allá voy! ¡Bye, niñas! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Brindemos por Batobi! ¡Sí, por Batobi! Bienvenido a la familia, amigo. ¡Papá! Lo siento, amigo.